es hora de celebrar porque nadie habría pensado que una comedia disparatada con elementos sobrenaturales iba a ser tan memorable por 40 años pero qué es lo que queremos los fanáticos bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge y estamos celebrando los 40 años de ghostbusters los cazafantasmas este año se estrenó cazafantasmas apocalipsis fantasma o imperio congelado recaudando casi 200 millones de dólares a nivel global se ha confirmado el desarrollo de una nueva serie animada para netflix estaría ambientada una era no revelada y no explorada los cazafantasmas esto puede ser los cazafantasmas originales pueden ser los cazafantasmas nuevos un grupo en medio que no sabíamos que existía la ciudad de los ángeles acaba de declarar oficialmente el 8 de junio como el día oficial de los cazafantasmas ya los fanáticos celebrábamos este día por ser la fecha de estreno de la película original previamente al estreno de cazafantasmas imperio congelado hicimos preguntas en nuestras redes sociales sobre qué es la historia que queremos ver porque ya hemos visto el origen de los cazafantasmas cinco veces y si estoy contando 2016 ya hemos visto la ciudad de nueva york en peligro sabemos los puntos que hay donde puede expandir la historia sabemos que hay un laboratorio secreto de cazafantasmas donde está el equipo de ingeniería con lars pinfield han convertido la estación de bomberos en una especie de boca del infierno como la de bofi la casa vampiros o una grieta dimensional como la de cardiff en doctor who también sabemos que los mini poof están sueltos buscando las fábricas de malvaviscos para recuperar a este ipo más gigante muy buenas ideas pero qué es lo que realmente como fanáticos queremos ver por el menos en el caso del súper fanático great miller quisiera ver una historia al estilo de amityville básicamente los cazafantasmas entrando en esta casa embrujada una verdadera casa embrujada nada de salvar el mundo simplemente ver los cazafantasmas en un caso común y corriente una casa embrujada lo que vamos a hacer en este vídeo que vamos a realizar las ideas de los fanáticos explorar qué es lo que queremos para una próxima entrega ya sea en cine en videojuegos en todo y darnos cuenta que a pesar de que lo que queremos ya existe y podemos disfrutar estas historias y quisiéramos ver que los estudios se atrevieran a hacer nuevas historias nuestro amigo alfi quiere ver una historia que cuenta el backstory de pegajoso cuando se estaba armando los borradores del ribo de 2016 hay varios guiones que fueron rechazados por iban reitman porque perdían mucho tiempo contando el origen de pegajoso que lo mostraban como un mafioso personas como lisa stefani que quieren ver historias de los cazafantasmas con leyendas urbanas y hablamos de leyendas urbanas hay toda la temporada de extremos bosses pero recomiendo el cómic content holidays donde los cazafantasmas se enfrentan a distintas criaturas en distintas fechas también hay varios episodios tanto el de la ser animada como en el cómic de w donde se enfrentan a san hay uno de los villanos favoritos del público que queremos ver en el cine de alguna manera por otro lado hay quienes quisieran ver una entidad como que sacó tal o la tuli vieja aquí alguien quiere ver los cazafantasmas impresionando a optimus prime pues existe un cómic el crossover de aniversario de cazafantasmas con transformers muy divertido por cierto y tampoco olvidemos el cómic crossover de los cazafantasmas con las tortugas ninja quienes quieren ver historias de momias de egipto y de sudamérica bueno extinto sus tres tiene un episodio donde se enfrentan unas finge y también quieren ver historias de los cazafantasmas cuando se van de vacaciones hay más grande episodio también hay quienes quieren ver el regreso del buggy man al igual que sam hay otro villano favorito hay quienes quieren ver un crossover con hombres lobos y monstruos clásicos como vampiros no se hable más el piso de real ghostbusters algo pasa en villalobos este fue piso de curioso porque los cazafantasmas son contratados por vampiros para que persigan a la comunidad de hombres lobos hay quienes quieren ver de regreso de los cazafantasmas de filmación hay quienes quisieran ver a los cazafantasmas unidos con otros grupos de investigadores paranormales científicos más excéntricos no es oficial pero ahora mismo los cómics de cazafantasmas están a cargo de dark horse comics y saben qué personaje publica dark horse hell boy y casualmente sony produjo la primera película de hell boy también me agradaría ver una historia que siga qué pasó con el bebé oscar si es un adulto si todavía está infectado por la maldad de vigo son las cosas que queremos ver y lo curioso y como se pueden dar cuenta muchas de esas cosas ya han sido producidas en las series animadas en los cómics en los videojuegos lastimosamente hay que decirlo o sea que esa fantasma se ha vuelto una propiedad tan basada en nostalgia que cuando se quiere ver una película nueva está llena de referencias hasta que hay muchas ideas creativas tanto de nuestras mentes como de las ideas que han hecho los fanáticos tanto ideas oficiales es posible que era una historia nueva y no simplemente buscar excusas para traer a bill murray de vuelta quisiéramos ver que los estudios se atrevieran a hacer nuevas historias de estos personajes muchas gracias por acompañarnos debido a la ruta el geek sigamos celebrando los 40 años de las fantasmas dale like y suscríbete